hola bienvenido a mi canal y siguen los vídeos con la misma blusa porque ese mismo día ahorita que hay tiempo hay que grabar así de review miren el vídeo y si ya hice un vídeo del otro de los otros monagram pero pues éste tiene que ir con otro título porque qué tal si alguien quiere ver esto no y si no se van a ir con el otro buscar el otro van a buscar los carlos gigantes enormes a los voy a comparar con estos mis buches son los únicos que tengo el primero tenía estos son los únicos que tenía de sol tenía otros pero yo soy de personas que no más 11 antes también no más una bolsa hasta que me la acababa pero llegó la pandemia y digo ocupo una bolsa más grande y ahí comenzó a ver vídeos youtube y ya ocupas otra 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 te bombardean así me pasó también cuando miraba vídeos de d de cosmética hoy no tengo estos de gucci que dice mucho pero siento que esto saber que estos a mí me encantaron y yo batalla quería unos negros así negros pero así me puse la colita pareja porque está haciendo las calores chicas y el gucci y son mis primeros así de marca cara estos fueron los primeros y batallé mucho me midí como les doy narizona y mi cara es medio rara soy rara así que no todos me quedan unos me quedaban muy chiquitos muy grandes y siente aquí estos estaban perfectos para mi cara yo miré que tenía no tenían tan buenos reviews y pero ve así la si es que cuando mire estos dije son grandes también porque quería unos grandes y con esto me veo menos narizona y con esto más narizona pero me vale yo tengo mis lentes que me hacen feliz lado lo material no nos tienen que hacer feliz chicas pero hay la letra si a mí sí hicieron cositas me hacen feliz hay que tenerlas y hay la posibilidad y trabajamos duro chicas se puede vuelvo a repetir como dije anterior lo único malo de estos es de de que la bueno pero si se ensucian por lo así como si tienes grasita o algo así se queda marcado pero la verdad muy bonitos muy bonitos vienen igual con su de ésta venían en su con su de ésta su case los perdí online online porque porque como les dije en el otro vídeo no lentes en la tienda no les quise andarle rogando a la gente no hay necesidad de andar pasando corajes son mis maimon o barcar hay sanglas sobre may inglés chicas aún no lo aprendo muy bien de hecho no lo he aprendido pero ven aquí están los lentes gigante chicas gigantes de hecho se los puedo comparar si tienen los son mis dientes son mis dientes mis dientes si mis dientes ok dónde están ok estos son mis dientes lentes de diario son los los voces ves y que están bien sucios porque porque son los que usan el trabajo porque voy a agarrar otra a no se trata vamos a limpiar las porque me da pena con ustedes estos son los que la verdad estos están bien padre chicas yo por lo que me da el tren para traerlo negro el traer el polarizado pero yo en amazon que amo amazon hay más o menos todos sucios porque estaban cargando pero ves son los voces son los que uso igual compre esas cosas que son para que trae para la luz azul para que supuestamente las arrugas chicas no sé si sea verdad o algo pero mientras no quiero que a rato diga no pero resulta que sí mejor prevenir que lamentar no porque estos son para que vean yo digo el tamaño se den una bueno aunque se ve no la verdad están muy padres están están wow wow ok no sé si vieron mi otro vídeo si no lo han visto en mi otro vídeo los compare con los si lo que tiene esto esto es esto que me ve aquí me lo hace los otros los el único que tiene malo los los voces que ven es que es lo que digo que tiene que ver h a esto me hace eso se me hace como la marquita aquí sí que siento que me quedan un poquito más tan un poco más aguaitas de ahí pero pero igual nomás se pone rojo luego se quita esos son más chicos más grandes eso es para que no me vean así y nomás un poquito labial y vámonos a de compras muy bueno ven, ya como un rato de tanto que lo estuve agarrando y ya se les hizo ahí las marcas pero imagínense en la playa, así bien perra chicas, ahí no sé hay que irnos al gym para para que no, 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 no se ven perra tengo que hacer ejercicio para ponernos bien buenotas ah, los míos sí, no sé si les comenté que los compré en en W, ¿por qué? porque en W es más es más ancho para nosotras, así es la que tenemos más anchita la nariz es W, si los compras te van a quedar más para arriba porque vienen más chiquitos de aquí y no chao así es la que tenemos más chiquitos de aquí